La nueva moda de la música solidaria Y continúan los éxitos en Nueva Jersey de Publicidades Chitos Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invita a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invita a amar Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brook en Nueva York Chima Master La nueva moda de la música solidaria La nueva moda de la música solidaria Y esta es una más Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invita a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna bateada me invita a amar La luna bateada me invita a amar